Un poquito de una actividad que se hizo en el día de ayer, pero que va a tener nuevos capítulos, en los próximos días también, y tiene que ver con la maratón de la limpieza. Direct TV se hizo en Palermo en el día de ayer y va a repetir en Vicente López dentro de poco. Hernán Rojas es el director de Vespoke Lab, que es una agencia dedicada al diseño e implementación de experiencias de marca, y que nos va a contar un poco de esta gran experiencia que se ha vivido. Hernán, muy buen día. Aquí Alejandro Azucoli, Carlos Clary, Chineco Medios. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, felices. Y como verán, hoy llovió, así que nos dio el sándwich en el medio de no tener lluvia. Así que muy agradecidos. En el medio de la lluvia del viernes y del domingo, así que perfecto. Bueno, ¿qué significa hacer una actividad como un maratón, por ejemplo, para concientizar sobre estos temas? Sí, la verdad que el título maratón suena algo como pomposo, y es lejos de una carrera de 42 kilómetros. Puntualmente ayer se hizo caminando, había gente de todas las edades, había chiquitos, había nietas por allí dando vueltas. Así que es una acción sumamente inclusiva, y lejos de tener que ser deportistas o atletas, se puede hacer caminando. Y además se pueden sumar los deportistas, porque de hecho nació con unos runners que salían a entrenar en Europa hace unos años, y lo hacían con una bolsa de residuos. Así que nosotros lo trajimos para acá, para Argentina, y lo hicimos al revés, es la familia, todos, y los corredores. O sea, la cuestión es ir con la bolsa de residuos, y que van recogiendo cosas que aparecen en el camino. En este caso no, nosotros le dábamos bolsas de residuos, le dábamos guantes, y un desafío interesante que excluimos fue el recoger colillas, que es un laburo puntual. Se juntaron más de cinco botellas de un litro y medio de gaseosas llena de colillas. Y fue un desafío maravilloso, por supuesto hay que hacerlo esto con guantes, y es casi un trabajo minucioso, porque la colilla la tenés que buscar exhaustivamente. Así que muy agradecidos de esa labor. Entonces había un objetivo específico, eran encontradores de colillas. No, entre otros, entre otros. Eso era solo para un equipo, claro. Ah, se dividen en equipos, pero es un dato, ¿no? Este proceso que la experiencia termina con un objetivo, vos estás hablando de cinco botellas llenas de colillas. Yo recuerdo cuando estábamos en la playa, por ejemplo, trabajando en Pinamar, que había grupos de gente que salía a recoger las colillas, y se hacían campañas, por lo nocivas que son, lo contaminantes que son. Sí, la verdad que yo creo que la gente de a poco esto lo va tomando como un hábito, y me parece maravilloso, y este tipo de acciones, sin duda, esto lo motivan, y lo sacan a la luz. Y algunos comentarios en el cierre de algunos participantes, es que los vecinos los veían, porque veían unos locos con chalecos verdes, juntando residuos y colillas, qué bueno lo que hacen, qué maravilla, qué buena idea, qué buena onda. Así que eso se transmite y se repite, y si no participaron esta, participaron en otra, o en algunas otras también, que se hacen en las costas de los ríos. Hay una movida de este tipo que me parece, como digo yo, hace unos años, estamos mucho menos peor en ese aspecto. Buena esa, estamos mucho menos peor. Y esta actividad, que definitivamente es educativa, porque es prestar atención, recuperar algo, ir a una meta ordenada, y tener ese registro de, ese día hicimos algo juntos, y además un poquito mejoramos el ambiente. Esto que es la casa común, donde estamos, una experiencia de marca, que ustedes son especialistas en poner en acción, ¿no es así? Sí, tal cual. La verdad que lo que hicimos en este aspecto, allá por el 2018, cuando nació la primera, es nosotros hacemos al revés, nosotros nos contactamos con las empresas, y ponemos en valor lo que ellos quieren transmitir. Y aquí hicimos al revés, nos adueñamos de esta acción, invitamos a las empresas, colegas, y no. Y la verdad que tuvimos una receptividad maravillosa, como es el caso de DirecTV, que en su bajada política, ellos tenían la educación, lo que vos acabas de mencionar, el cuidado del medio ambiente, que es obvio, y la vida sana y el deporte. Y bueno, y esta acción atravesaba exactamente su política. Así que fue Alcoyana, Alcoyana, y bienvenido a DirecTV, y muchas empresas más. Antes se llamaban mecenas, ¿no? Que hacían que lo que era poner en valor lo que muchas personas estaban esperando, y ahí estamos. Bueno, esto tuvo que ver también con el Día Mundial de Reciclaje, que fue el 17 de mayo, hace poquitos días. Exactamente, sí. La verdad que buscamos esta fecha que esté cerca de ella, justamente. Eso fue un día de semana, con lo cual nosotros lo trasladamos al sábado. Y tenía mucho que ver con esta acción, y era, de alguna forma, en un festejo y o reconocimiento del Día Mundial del Reciclaje. Bueno, mencionabas que hubo otras ediciones, en Formosa, en Salta, hubo en Cafayate, hubo en Corrientes. Se viene la de Vicente López, ¿no? Muy bien, sí. La verdad que estamos ansiosos, porque, como decimos nosotros, esto de venir a Buenos Aires era casi como jugar en primera, ¿no? Después de tantas acciones en el interior, entendemos que Buenos Aires está más avanzado en lo que es el cuidado, el reciclaje, ni hablar, la separación de residuos. De hecho, no tengo números, que también es un dato. Después vamos a pasar el dato de lo recolectado, porque eso lo hace una cooperativa, que nos da cantidad, detalle de residuos, y cuántos de ellos residuos fueron transformados en materia prima. Eso también es un dato que suma, ¿verdad? La de Vicente López va a ser el primer día de julio, ¿no? Exactamente, el sábado primero de julio. Todavía no tenemos definido el recorrido, espero que sea esta semana. Seguramente la salida va a ser a la vera del río, donde tiene una costanera maravillosa. Pero como la temática de esta maratón no es lineal el recorrido, sino se toma como un rectángulo y después se peina paralelamente o transversalmente para no repetir las calles y no ir atrás del que ya levantó los residuos, ¿verdad? Correcto. Bueno, para los que quieran tener información, hay una página, maratondelalimpieza.com.ar Ahí tienen toda la información, ¿verdad? Correcto. Y tenemos un Instagram que acabamos de sumar, que tenemos muy poquitos seguidores, que también es Maratón de la Limpieza. Ok, ya vamos. Está bueno que se sumen. A ver, vamos a ver. De hecho... Muy bien. ¿Cómo, perdón? No, no, ya se va a sumar. Lo voy a sumar. Lo voy a buscar. Muy bien, muy bien. Bueno, esa es la idea. Está bueno porque ahora vamos a subir todas las fotos de la acción de ayer y, bueno, los que participaron, que nos sigan y que vean, que, bueno, que se vean ahí. Y lo más importante que entendemos es que sean parte del mensaje, ¿no? Porque lo potente de esta acción no es solo levantar residuos, no es solo tener un respeto por el otro, la vida sana, sino todo eso en conjunto hace que sea un verdadero potente mensaje. Hernán, muchas gracias por este rato, ¿eh? A ustedes. Un placer y espero seguirlos. Genial, muchas gracias. Al Tax Radio. Espero seguirlos después, el primero de julio. Bueno, cómo no. Un abrazo enorme. Chau. Dale, muchas gracias. Hernán Rojas, el director de Vespoke Lab, agencia dedicada al diseño y implementación de experiencias de marca con estas maratones de la limpieza.